Hola, voy a hablar de un tema que espero que sea de interés de ustedes, que es que en América Latina hay muchos ganadores de encuestas que pierden elecciones, que son perdedores de elecciones y a veces creemos que la cosa ya está ganada, uno llega a un país y pregunta bueno y que está pasando aquí en Ecuador que va a haber elecciones, ah no ya el país ya dirigió a Lenín Moreno, ya no hay problema, ese es el ganador y entonces nosotros para qué hacen campaña, qué necesidad tienen de hacer campaña si ya ganó Lenín Moreno o ya ganó el CIE en Colombia o ya ganó quedarse en Europa, en la Unión Europea los ingleses o ya ganó Hillary, para qué hacen nosotros campaña, la verdad es que las elecciones se ganan en la campaña, no se ganan ni antes ni después y hay muchos casos que muestran esa situación fíjense, esta quizás es la más emblemática de las campañas latinoamericanas de ganadores de encuestas, perdedores de elecciones, Vargas Llosa Fujimori, Vargas Llosa en el año 90 era la persona más famosa de su país, el gran ganador indiscutible, era imposible que el chino, como le dicen los peruanos, ganara la elección porque además cuando empezó tenía 2% en las elecciones y la verdad es que sucedió todo lo contrario, Vargas Llosa se equivocó de contrincante y decidió ponerse en contra de Alan García y combatir contra Alan García, cuando Alan García no era el candidato, el candidato era el chino, era Fujimori y entonces decidió discutir todo el tiempo con García al punto de anunciar incluso que lo iban a mandar a la cárcel y lo que hizo Alan García fue poner todo el Estado a favor de Fujimori que fue creciendo y creciendo en las encuestas y en la segunda vuelta barrió totalmente al señor Fujimori. Otro caso interesante es el de Irene Sáenz y Chávez, Irene Sáenz era la misuniverso ganadora absoluta de todas las encuestas, llegó a tener 76% de favorabilidad y Chávez tenía el rechazo más alto en ese momento, acuérdense que había sido un golpista, entonces la gente no quería un golpista en la presidencia, sin embargo quería un cambio porque los partidos políticos habían llegado a un estado de corrupción y de desastre tan grande que querían cambiar y Irene decidió, por recomendación no sé de quién, ser la candidata de uno de esos partidos que la gente rechazaba, con lo cual le dieron el abrazo del oso, se fue cayendo en las encuestas y terminó en 2% el día de la elección, de hecho quien pudo ganar la elección no fue ella sino a la Robert, que también con su repotencia ayudó un poco a que Chávez ganara la elección del año 98 en Venezuela. El caso de Serpa y Uribe es un caso bien paradigmático y a mí me tocó estar cerca de Serpa, pero Serpa se empecinó en que el tema era seguir con el proceso de paz, mientras que Uribe tenía un solo discurso y un solo mensaje que era, estos tipos son unos mentirosos, se quieren tomar el país, nos tienen secuestrados el país, se dedican a hacer terrorismo y lo que tenemos es que combatirlo si queremos tener seguridad. Y alrededor de la seguridad giró todo su discurso y en un momento dado en que el proceso de paz trana no funcionó, pese a que Serpa tenía 4 meses antes de la elección 44% de intención de voto y Uribe solo 8%, de hecho quien iba segundo era Noemí Zaní, terminó Uribe ganando la elección en la primera vuelta con un ataque terrorismo de las FARC y Serpa manteniéndose en el discurso de que había que hacer un proceso de paz. Está el caso de Kirchner y Menem, Menem había sido el presidente del éxito de la Argentina en un momento dado, había cubierto el sistema económico, había sido en su momento, en su primer y segundo gobierno, quizás Argentina era el país más caro de América Latina, pero donde mejor se vivía en su momento, pero después vino todos los temas de este personaje que quería ganar la elección porque tenía la popularidad y los que competían eran todos unos enanos, por llamarlo de alguna manera. Kirchner no tenía ninguna fuerza, de hecho el que lo impulsaba era el presidente Duarte, que quería, buscó uno y otro y otro hasta que encontró a Kirchner para que compitiera y al final, aunque Menem ganó por corta distancia la primera vuelta, terminó retirándose y Kirchner ganando y siendo presidente de Argentina, no recuerdo si fue 22 o 24% de intención de voto. Me gustaría que este es otro caso bien interesante, el señor López Obrador, que ahora va a intentar por tercera vez en el año 2006, decide competir contra el establecimiento y aquí lo que sucede es que para que no llegue, se vuelve a armar lo que siempre ha pasado en México, que es el PRI y el PAN, evitando que el señor López Obrador llegue, pos ayudando a que eso no sucediera, se pone el gobierno y el Estado en contra de la llegada de López Obrador, que tenía 22 puntos arriba de intención de voto, seis meses antes de la elección, había sido un alcalde muy criticado pero con mucho éxito en su gestión, había muchas obras que hoy en día incluso se ve de su gestión y sin embargo Calderón ganó la elección por menos de 1%, creo que Tony Solá que debe estar por aquí era uno de sus estrategas y además después tuvo la inteligencia o la habilidad, porque cuando uno gana con una diferencia tan corta tiene que cómo mantengo poder o cómo construyo poder, decidió convertirse en el comandante jefe de las fuerzas militares y dedicarse a combatir el narcotráfico, lo cual lo fortaleció como presidente y dejó a López Obrador como el que se quejaba de que había sido un fraude lo que había llevado Calderón a la presidencia. Luego está el caso de Ecuador que también es muy interesante, que es el caso del León Rol 2 contra Correa, de hecho al final la elección ya ni siquiera el León Rol 2 que comenzó, todo el mundo lo veía como el que iba a ganar la elección, al final se vino abajo y se fue deteriorando y terminó siendo, no hubo el candidato que fue a competir con Correa, pero Correa tuvo la habilidad de encontrar que el Ecuador había tenido una gran inestabilidad en los últimos años, habían pasado muchos presidentes y él lo que hizo fue voy a patear el tablero, voy a patear a los partidos políticos, voy a patear la política tradicional y me voy a convertir en un outsider, ustedes recordarán los comerciales de Correa del payaso en el congreso y el tipo de comerciales que hizo que eran todos irreverentes, disruptivos para poder llegar al poder y terminó llegando al poder y ahí todavía lo tenemos. Luego está este caso que es interesante, en el año 2008 todo el mundo pensaba que Hillary iba a ser la candidata del partido democrático, nadie se imaginaba que Obama, un afrodescendiente nacido, todavía no se sabía si era en Kenia o en Hawái o donde había nacido, con una gran discusión que solamente había sido senador en un periodo en los Estados Unidos, sin embargo las elecciones en los Estados Unidos a diferencia de las nuestras y para allá vamos, no son nacionales, son estado por estado, distrito por distrito y el señor Obama entendió que para poder volverse ese famoso necesitaba ganar el primer caucus o la primera elección primaria que fue en Iowa o en ese momento y la ganó duplicando a Hillary, con lo cual se convirtió en la estrella de los medios de comunicación y los medios de comunicación lo ayudaron a impulsarse para convertirse después en el candidato demócrata derrotando a la esposa de Bill Clinton y una de las dinastías digamos y lo hizo además con ese mensaje, lo que tenemos que cambiar porque su mensaje era el cambio, el cambio en el que se puede creer porque los otros son más de lo mismo, los Clinton y los Bush son exactamente lo mismo, esa fue su estrategia y con eso lo logró. Luego está el caso de Hipólito Mejía en la República Dominicana contra Danilo Medina, Hipólito Mejía llegó a tener 17 puntos arriba de Danilo Medina en la elección del 2012, ya además le había ganado la elección del 2000 donde había llegado la presidencia, Danilo venía a competir con alguien que lo había derrotado y Danilo llegó un momento en que no crecía, no crecía y si no es porque entra el gobierno del presidente Fernández a poner todo su imputo de favor de su candidato que era Danilo y si no ponen a Margarita Cedeño que era hasta entonces la primera dama como candidata a vicepresidente, difícilmente hubiera podido ganar la elección Danilo. Sin embargo esta selección se ganó por un error que cometió Hipólito y es que un día en medio de, él es un hombre muy dicharchero y en medio de su chercha como le dicen en República Dominicana, salió a una entrevista y dijo la corrupción ha llegado a tal nivel en la República Dominicana que hasta las domésticas se meten la chuleta debajo del brazo y se la llevan para regalársela a su novio. Con lo cual nosotros que estábamos trabajando pusimos a todas las mujeres en contra de él, por supuesto empezando por las domésticas que salieron a hacer manifestaciones, spots, todo diciendo más ladrón será usted, nosotros somos trabajadoras honestas, con lo cual perdió el voto de la mujer y Danilo terminó ganando la elección. Luego está este caso que es increíble, Johnny Araya, hermano de un excandidato de su partido Liberación en Costa Rica, había, que nunca llegó al poder, Johnny había sido el exitoso de la familia, varias veces alcalde de San José, era un hombre súper poderoso, el otro partido estaba prácticamente destruido, pero la gente se empezó a cansar de los partidos tradicionales y estaban cansados de Laura Chinchilla y su gobierno un poco gris, ¿no? Un modelo sin matices, lo que no transformó absolutamente nada y Johnny estaba convencido que tenía la elección ganada. Johnny pierde por uno de los males grandes que existe en eso que se llama el triunfalismo y con su triunfalismo permite que un profesor a un académico, que es Luis Guillermo Solís, que estaba cuarto en las encuestas, terminara llegando segundo en la primera vuelta y obligando a que Johnny prácticamente no tuviera ningún chance de participar en la segunda vuelta y hoy tenemos a ese profesor o a ese académico haciendo también un gobierno gris en Costa Rica. Está el caso de Juan Carlos Navarro y de Juan Carlos Varela en Panamá. El expresidente Varela, que había sido presidente de Martinelli, se había peleado con él, se había retirado del gobierno, ellos habían hecho una alianza de dos partidos para poder llegar, Martinelli era un autoritario que lo decidía todo, lo controlaba todo, lo decía todo. Era efectivo y la gente lo quería porque Panamá había llegado a un punto incluso de pleno empleo en ese momento. O sea, había sido un gobierno exitoso, pero un gobierno con muchas declaraciones de corrupción y un gobierno además donde todo lo decidía el presidente, que puso a su candidato, que era Milito Arias, mientras que Juan Carlos, que comenzó arriba con el partido fuerte, se fue deteriorando, deteriorando y terminó la competencia entre Arias y Varela. Y Varela guardó su dinero hasta el final porque no tenía el dinero del Estado, lo guardó, no gastó y al final lo invirtió para ganar la elección y hoy es el presidente de Panamá. El Brexit, digo, acaba de pasar, todos vieron lo que ocurrió, todo el mundo pensaba que Inglaterra se iba a quedar en Europa. El señor Cameron sin ninguna necesidad lleva esto a un plebiscito porque además era totalmente innecesario el plebiscito y sin embargo cuando lo lleva a un plebiscito lo pierde y la gente decide salirse de la eurozona. Muchos de los que se salieron de la eurozona después no sabían ni por qué se habían salido y muchos no sabían ni qué era la eurozona. De manera que fue un típico ejemplo de mala explicación de hacer un referendo innecesario o un plebiscito innecesario como le sucedió a Colombia con la paz. Al señor Santos los colombianos lo votaron y lo redigieron para que hiciera la paz y firmara los acuerdos de paz en La Habana. Y sin embargo después de haberlo hecho y de haber tenido un plebiscito donde le había dado ese mandato, él decide hacer un plebiscito en Colombia en un país donde se ha polarizado terriblemente el país entre Uribe y Santos, que los dos de un que yo creo que le han hecho mal tanto a La Paz como a Lucía no, terminó convirtiéndose en una pelea de dos políticos. El uno porque Uribe porque Santos no hacía lo que él quería y Santos porque le parecía que Uribe era un montañero que no tenía por qué decirle qué era lo que tenía que hacer. Pero Santos en medio de su sordera no quiso escuchar a la gente del no, se puso en una posición prepotente, los del no tenían muchas dudas, sobre todo dudas que tenían que ver con la impunidad que creían existiría con la gente de las FARC y al final contra todas las predicciones de los expertos y de los encuestadores, o por lo menos las encuestas que se publicaban, gana el no por una corta diferencia. Yo la verdad estoy feliz de que eso haya pasado, aunque yo estaba por el sí, porque creo que ahora lo que se logre va a ser por la anuencia de todos los sectores de Colombia, los del sí y los del no. Y ahora por si no creen que hay ganadores de encuestas, perdedores de elecciones, miren lo que acaba de pasar en los Estados Unidos que es muy interesante. Todas las encuestas en algunas, no hablo de las encuestas nacionales porque yo creo que esas no se equivocaron, las encuestas nacionales serias daban una diferencia de 1 o 2% máximo a favor de Hillary. Pero las encuestas de los estados donde Hillary pierde la elección y le sucede exactamente lo mismo que en el 2008, se confía por ejemplo de los estados del norte, ella piensa que Minnesota jamás podrá ganar un republicano, no lo logró hacer Reagan, mucho menos lo iba a hacer Trump. Pero la verdad es que esta ha sido la elección de los dos candidatos más malos que ha tenido los Estados Unidos. Si ustedes se ponen a mirar, el señor Trump sacó menos votos que Romney y menos votos que McKay y sin embargo le ganó la elección a Hillary. De manera que esta es una elección que hay que estudiar con mucho detenimiento porque Hillary en lugar de buscar afianzar el voto tradicional porque se ganan las elecciones americanas que son las personas blancas, americanas, básicamente hombres que votan más que las mujeres mayores de 45 años y con bajos niveles de escolaridad y ella se dedicó más bien a los hispanos y a los negros y a los milenials que nunca le llegaron porque se quedaron con la ilusión de Bernie Sanders. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron mal los que perdieron? Porque aquí es, ¿cómo esto nos deja una elección? ¿Qué podemos aprender de eso? Yo creo que lo más importante para aprender de esto es que los que pierden a veces son prepotentes, como le sucedió a Vargas Llosa y a Johnny Araña y a los que creían que ya le querían ganar. O también solo hablan entre sí mismos. Los políticos tienen la mala costumbre de hablarse entre ellos y de contarse cosas entre ellos y se les olvida que la política no es el ejercicio de los políticos, la política es con los ciudadanos, con los electores, no con los políticos. Hay que hablar es con los ciudadanos y ellos a veces se quedan en lo que los mexicanos llaman la grilla, que es hablando ellos con ellos mismos. O esto que es lo que más les gusta y es que los adulen, que tengan muchas camionetas, que la gente les brinda pleitesía, que los abracen, que les digan que todo lo hacen divinamente, que es uno de los grandes males de los políticos en general. Actúan por intuición, actuaron por intuición, creyeron que tenían la bola de cristal y resulta que hoy en día, cuando hay cada vez más mecanismos donde la gente participa, ya no existe ni la nariz grande con el buen olfato ni la bola de cristal, es importante tener una intuición política, pero hay que hacer investigación. Solo miraron las encuestas y muchos de los políticos solo miran las encuestas que se publican en los periódicos. Y esas por lo general tienen algún tipo de presentación en donde al medio le interesa mostrar tal cosa y no tal otra y no muestran la investigación completa y solamente les interesa además la carrera de caballos, que es quién va ganando en las encuestas, quién va de primero en la intención de otro. De manera que no hay que lidiar solamente las encuestas. O pasa como esta señora que cuando yo la fui a visitar, la maestra que ha sido una mujer muy poderosa para quienes no la conocen, fue la presidenta del sindicato de maestros en México con un millón ochocientos mil miembros, que además son todos activistas políticos. La señora me dijo, joven, aquí las cosas son distintas. Me tocó decirle gracias por lo joven, pero no son distintas. En todas partes las campañas pueden tener matices, pero se hacen de la misma manera. O fueron todólogos. ¿Cuántos candidatos no les ha tocado ver a ustedes que incluso se preocupan hasta llegar a un evento y cambiar las sillas del salón porque les parece que no quedaron bien acomodadas? O se meten en el color, en la foto, en cómo debe salir el anuncio. Una cantidad de cosas que no tienen que hacer los candidatos porque ellos tienen que hacer tres cosas, no más, que es pasar el mensaje, conseguir plan y conseguir votos. Lo demás no tiene que hacer la campaña. O no se asesoraron de expertos. Desafortunadamente en este mundo y en este negocio hay mucha gente seria, pero también hay consultores que yo llamo novatos expertos que hacen un curso un fin de semana y ya se presentan como estrategas y consultores políticos. Digo, todos empezamos así, pero todos fuimos aprendiendo y no llegamos a hacer eso desde el principio. No invirtieron, gastaron. Entonces los tipos primero se encargan de las camionetas, la sede, mandan a hacer una cantidad de cosas y se gastan el dinero que necesitan para el último día, para la investigación, para la comunicación y para las cosas que realmente son importantes en la campaña. No aprendieron a construir alianzas, sino se quedaron en el tema de, no, no, es como yo diga, que hasta hace muy poco le pasó al señor Rajoy, al final, al final terminaron haciendo una alianza, pero casi tienen que ir a una tercera elección para poder llegar a construir consensos. Le mintieron a la gente, que fue un poco lo que le pasó a Hillary. A Hillary todo el mundo la considera que desafortunadamente mintió, que no dijo la verdad con respecto al dinero que entró a la fundación Clinton, que escondió los correos electrónicos y nadie se explica muy bien por qué no lo explicó, sino simplemente dejó que dijeran que eso era un error, pero digo, ¿qué error? O sea, ¿qué había pasado? Los políticos mienten en un mundo y estamos en un mundo donde vivimos en una urna de cristal. Hoy es casi imposible mentir porque hoy todo se sabe. A través de las redes, a través de la tecnología, hoy es prácticamente imposible mentir en política. desperdiciaron su tiempo, y eso hay muchos políticos que se dedican a ir todo el tiempo a eventos donde no hay votantes, sino sólo políticos hablando con políticos, o hablaron de todo y no hablaron de nada. Y yo discrepo de la opinión de mis antecesores en esta presentación, yo sí creo que en cada lugar hay matices y hay que hablar de temas específicos, pero una campaña necesita tener una idea fuerza a través de la cual se mueva toda la comunicación. Uno no puede hablar de una cosa aquí, otra allá, otra más allá, otra más allá, porque entonces no está hablando de nada. Yo creo que tiene que tener un mensaje central, una idea fuerza, a partir de lo cual se construye la conversación de matices por esos distintos sectores cuando uno hace micro-targeting, que fue un poco lo que vimos anteriormente. Olvidaron que primero era ganar, y entonces muchos se preocupan es de a quién vamos a nombrar en tales cargos, o cuál va a ser el programa de gobierno y cómo lo vamos a implementar, y no se dan cuenta que para poder hacer eso, primero tienen que ganar la elección. Les fascina y creen que la popularidad está cuando van a un mitin y hay mucha gente, y hay muchos vítores y los abrazan y gritan, ¡Oh! que nos está yendo divinamente, que estos van es por el ron, por la fiesta, por la música, y muchas veces van a los eventos de todos los que los invitan a darles exactamente lo mismo. Desconfían totalmente del poder de las redes, y dicen, no, a ver, no le tocaba en Ecuador, no, no, pero es que aquí todo el mundo no tiene internet, digo, todo el mundo tiene un teléfono celular aquí, y aunque no sea un smartphone, yo les puedo mandar mensajes de texto. Hay muchas maneras de comunicarse hoy en día, y no se puede desconfiar ni de las redes, ni de lo digital, ni de la tecnología, porque para allá van las campañas, vamos a terminar votando, poniendo el dedo en el teléfono celular dentro de muy poco. O creen que estrategia es igual a publicidad, entonces primero contratan al publicista, háganme este diseño, háganme esta tal, y no saben muy bien qué es exactamente lo que tienen que vender, y entonces se pierden, se dejan llevar por el día a día, y esto es lo más complicado de todo, porque el día a día es demasiado poderoso, el día a día no puede todo. O sea, nosotros, nosotros hoy en día, a mí me enseñaron por lo menos que la envolvente era mayor que la envuelta, y eso sigue en el día a día, que si Correa dijo esto, que si Levin, que si Glass, que si Lazo, pero Nebot, pero digo, si me voy en el día a día, me pierdo. En cambio, si construyo, que también nos enseñaron que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, si construyo esa autopista entre hoy y el día de la elección, entonces puedo ganar la elección, porque en el fondo, esa es mi hoja de fruta para llegar y ganar la estrategia. O creen que están solos en la cancha, no tienen competidores, solamente ven su publicidad, lo que ellos dicen, no ven lo que dicen los otros, y ese es un gran error. Atacan por atacar, creo que es lo que más les gusta a los políticos del ámbito latinoamericano, después de que los anulen, lo que más les gusta es atacar a los contrarios, y no saben si eso tiene efecto o no tiene efecto. Son triunfalistas, como le sucedió a Capríguez, que en el cuarto de guerra un día antes de la elección contra Chávez, en la primera que tuvo contra Chávez, la discusión del cuarto de guerra no era cómo cuidamos la defensa del voto y cómo nos meten aquí y allá, sino era dónde vamos a acelerar el triunfo. Y descuidan las únicas. Ahora, ¿qué hacen los ganadores? ¿Qué hacen los ganadores? ¿Qué hicieron bien para ganar? Los ganadores hacen muchas cosas. Una es definir una estrategia, que es el concepto más importante que existe en cualquier campaña política. Tener una estrategia. La estrategia del señor Trump fue ser disruptivo, ser antisistema, inclusive los que piensan que el partido no lo quería y que los republicanos no querían que fuera Trump. Eso es mentira. El partido republicano estaba trabajando fuertemente para que Trump fuera el candidato. De hecho, de hecho, a quien nombran de chifo Estado, apenas llega, es al presidente del partido. O sea, el partido estaba trabajando, es posible que hubiera algunos miembros del partido que se manifestaron en contra, pero el hecho de que hoy, por ejemplo, veamos al señor Cruz, que había sido su gran contradictor, que lo están proponiendo como fiscal en los Estados Unidos, es que el tipo estaba trabajando para el señor Trump. Y para hacer una estrategia, se necesita hacer investigación. Y no solamente investigación, son las encuestas. Investigación cualitativa, entrevistas en profundidad, mapas mentales, focus groups, neurociencia. Hay muchos elementos que nos permiten hoy entender cuáles son los factores que motivan las percepciones y las posiciones de los ciudadanos. No nos podemos quedar solo con las encuestas. Las encuestas a los estrategas nos sirven para validar, validar estadísticamente lo que encontramos en la investigación cualitativa. No para saber qué es lo que está pasando. Desarrollar una visión y un plan, porque no es solamente voy a ganar la elección, la voy a ganar para qué. Gobernar no es ir a administrar a lo público, o hacer gestión, como decía Tony, eso no es gobernar. Gobernar es transformar una sociedad, es tener la capacidad de transformar una sociedad y tener claro qué hay que hacer para transformar la sociedad. Desarrollar un solo mensaje y todos lo tocar con una misma partitura, porque en la campaña el candidato no es el único vocero. Hay muchos voceros de la campaña, pero todos tienen que decir lo mismo, porque si dicen cosas distintas, la campaña va a ser un desastre. Utilizaron bien su tiempo, no perdieron su tiempo. El tiempo es el elemento más democrático que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos los mismos años por vivir, bueno, algunos más que otros, o menos que otros. Pero todos tenemos las mismas horas, los mismos minutos, los mismos segundos, solo que hay gente que lo aprovecha y hay gente que lo desperdicia. Fueron líderes y valientes. Esto no es un tema de gente que no tiene liderazgo. Aquí hay que tener liderazgo, hay que tener pantalones para meterse a la política. Hay que tener valor para meterse a la política. Trabajan en equipo, porque nadie hoy gana solo. es un equipo de trabajo. Fueron disciplinados, que es un tema muy difícil en las campañas. Las campañas todo el mundo quiere hacerlo del vecino y no hacer lo que le toca a cada uno. Y quizás la mejor manera para evitar eso es al principio preguntarle a todos qué es lo que ustedes quieren hacer y cómo lo ven para que al final uno diga ok, ya opinaron todos, ahora tú haces esto y tú esto y tú esto y tú esto porque las campañas desafortunadamente no son no son tan democráticas sino son un poco autoritarias en lo que se tiene que hacer. Fueron racionales y emocionales al mismo tiempo. Alguna vez viene El Salvador un eslogan de un candidato que decía vota con la razón. Nadie vota con la razón. La gente vota por una esperanza, por una ilusión, por algo nuevo que le están ofreciendo. Nadie vota por la razón. Ese señor a mí no me gustó pero reconozco que era un genio en imponer la agenda de la discusión. Los candidatos ganan cuando imponen la agenda y todos los demás van a la sala, todos los demás van contestando a lo que dice el que tiene esa capacidad de imponer la agenda de la discusión. Y el señor Chávez en eso era un genio absoluto. Hacen comunicación multidireccional porque hoy no es solamente la televisión, hoy no es solamente la radio o el periódico, hoy hay Facebook, hoy hay Twitter, hoy hay mil maneras de comunicarse con la gente a través de los teléfonos. Hoy en día uno puede hacer incluso Big Data para identificar dónde están los puntos de lo que hay que mover en cada lugar. Yo creo que nosotros dentro de muy poco tiempo vamos a terminar como los americanos yendo a los puntos más pequeños a encontrar dónde están las necesidades de la gente y poder construir esa conversación eficiente con la gente. Aprovechar la innovación, qué cantidad de cosas hay hoy en día de innovación en el mundo de la política que nos permite usarlas y que las debemos usar y muchas de esas no son tan costosas como uno cree, a veces son cosas que son mucho más baratas de lo que uno se imagina pero la innovación siempre da como miedo cómo me meto en eso, cuánto me irá a costar y no, yo creo que hoy hay muchos mecanismos de innovación, tecnologías que permiten ser mucho más eficientes en el tema de hacer política. Hicieron micro-targeting que es lo que hoy en día se está haciendo, acabamos de ver una presentación sobre eso, hay gente incluso que habla de nano-targeting pero me parece que este es un tema súper importante hoy en día que es poder especificar en cada lugar dónde están mis votantes y cómo llegarles a ellos. Atacar solamente donde le dolía al contrario, no se trata de atacar por atacar, cuando las elecciones están muy cerradas la manera de ganarlas es bajar al otro, bajar al contrario, pero hay que atacarlo donde verdaderamente le produce efecto el ataque, donde verdaderamente le duele al otro o a los votantes del otro. Trabajaron por aire y por tierra, no es solamente la publicidad y los medios tradicionales sino como hormiguitas puerta a puerta con un ejército de gente que va tocando puerta a puerta y hoy existe para eso también. En Brasil hay una cosa que acaban de sacar muy interesante parecida a lo de Nation Builder que se llama O Conversador y es un app que lleva la gente que hace tierra en el teléfono pero en vez de ir a preguntarle lo tradicional de la política le preguntan ¿y cuál es tu música preferida? ¿y cuál es tu equipo preferido en el fútbol? Y arman una conversación con ellos de confianza y después de que crean esa conversación siguen teniendo conversaciones con ellos hasta que los van llevando a la política y entienden por dónde van a caminar el día de las elecciones? Es así como se hace la tierra hoy en día no es yendo a decir ¿y tú apoyas a tal o a tal? ¿y por qué no apoyas a tal o a tal? Eso no funciona. Nunca menosprecian al contrario los ganadores siempre respetan al contrario siempre saben que el otro puede ser mejor puede estar mejor asesorado puede tener mejores cosas su tierra puede ser mejor su publicidad puede ser mejor y entonces es un juego de competencia de cómo los supero es mucho mejor a mí me gusta más asesorar a candidatos que van segundos que los que ya van ganando porque además cuando uno va ganando el siguiente paso es siempre bajarse del pedestal siempre hacia abajo en cambio los otros son escalones hacia arriba y lo más importante se ocuparon del día de la elección porque muchos candidatos tienen la estrategia ideal la táctica ideal la comunicación ideal y se les olvida que en las urnas se pierde la elección y sobre todo en nuestra región si no tenemos claro que el día de la elección es casi que una empresa paralela a la campaña que tiene que funcionar por mucho tiempo antes en lo que tiene que ver con la logística y la logística llega hasta que comen mis delegados y ojalá esté caliente para que se sientan bien cuando se lo vayan a comer y que no se los dé el delegado del otro candidato porque a lo mejor esto es una diarrea o sea tengo que tener claro que lo que me estoy comiendo no me va a producir nada y me va a permitir estar ahí para defender el voto de mi candidato me parece que ese es un tema fundamental y el call center los boca de urna todos los elementos que uno necesita tener el día de la elección para asegurar y defender el voto del candidato ¿qué pasa con todo esto que hemos visto? que la verdad es que reitero que las elecciones se ganan en la campaña no se ganan antes ni se ganan después se ganan en la campaña y el método para ganar por eso digo que en todas partes las cosas son iguales es el mismo hay que hacer investigación porque es lo que nos permite entender cuáles son los factores que motivan las percepciones de los candidatos hay que hacer estrategia porque si no tengo una estrategia voy caminando en el día a día y el día a día es el que me va a llevar a mí y no yo el día a día los estrategas lo que tratamos de hacer es entender cuál es la conversación actual cuál es la conversación deseada y cuáles son los puntos de colisión que tenemos que vender que cambiar entre esas dos conversaciones para llevar el escenario de hoy a la conversación deseada que es donde podemos ganar la elección hay que tener un plan táctico porque si uno tiene una muy buena estrategia pero la táctica no funciona la estrategia no sirve para nada es mejor guardarla en un cajón hay que tener una buena organización y eso no se hace al final se hace desde el principio y se hace disciplinadamente y hay fórmulas hay que tener procesos de trabajo esto es muy importante para poder hacer una buena campaña y hay que tener una buena comunicación como decía en todos los canales que hoy existen de la comunicación y entendiendo que la comunicación ya no es solamente unidireccional que es lo que le digamos a la gente sino es lo que ellos nos dicen a nosotros y como logramos meternos en la conversación de la gente para permear nuestro mensaje y que sea la gente la que nos ayude a llevar ese mensaje y convencer a sus amigos o a sus seguidores de que somos la mejor opción John Napoletan que es el padre de la consultoría moderna decía que en el fondo una campaña consiste en decide que vas a decir decide como lo vas a decir y dilo yo le agregué un poco a quien se lo vas a decir como lo vas a decir y cuando lo vas a decir que me parece que es importante entonces será que Lenín Moreno es otro ganador de encuestas perdedor de elecciones no sé que piensan me imagino que los ecuatorianos que son pro gobierno piensan que sí algunos piensan que no hay nada que hacer y que la cosa ya la tiene ganada Lenín Moreno pero la verdad es que yo creo que hoy se percibe una crisis económica en el Ecuador fuerte en todas las investigaciones la gente siente que hay una gran crisis y que hay un problema y un miedo de que se van a quedar sin trabajo también hay fuertes denuncias de corrupción que empiezan a aparecer la corrupción uno cree que es parte del paisaje y que eso no le molesta a la gente que los ciudadanos siguen diciendo que roben pero que hagan no fíjense que en Guatemala no pasó eso en Brasil no pasó eso en la Argentina no pasó eso comienza a cambiar el tema creo que Correa ya no es el cambio ya son 10 años de gobierno de Correa y si no incluso le mira la cara de Correa la que comenzó y la cara de Correa de hoy como que viene ese cansancio y ese desgaste se ve en su propia en su propia figura y además la gente tiene miedo de cómo termina esto y no puede terminar en una dictadura de partidos donde los que llegan se tienen que dar para siempre y además me parece que en Ecuador las cosas se están moviendo están pasando cosas interesantes ¿no? están pasando cosas empiezan a pasar cosas interesantes se están moviendo las políticas se están moviendo las campañas de manera que amanecerá y veremos qué pasa en estas elecciones muchas gracias 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 gracias